¡TOMATE! 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 ¡TOMA TOMATE, CABRÓN! Y continuamos con más música aquí en Radio Uñol Es uno de los temas que más está sonando en este momento Aquí en la 107.9 Él es Aras con un tema pues que viene a pelo para bañar sobre todo Con la tomatina perfecta para el día grande de Buñol Yo, 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 yo Oh, yo, yo Oh, yo This song is unusual It's not about me It's not about you This song is unusual It's not about fruit It's not about fish This song is unusual It's all about a great Wetch the blue Domato, Domato, Domato 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 is good Domato Domato is nice Domato, Domato is sexy ¿Qué es? Uh... I will see those Do you know where in Domato Domato, Domato, Domato Domato Domato, Domato It's my motto Ayahua 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 Waaaaaaaaa There is no one in this place Who don't like Domato I don't have club with it but I show that now it's free of the month Who don't have Domato Domato, Domato, Domato I came from Sydney just to get tomato in my face My girlfriend's got tomatoes Y eso me hace mal, porque ella me quiere jugar con ellos Y yo realmente me gusta que todos los días me beso Tomate, Tomate Y yo realmente me gusta que todos los días me gusta Tomate 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 Tom Pero no te diga mamá Mi hija tiene grandes y hermosas tomates Cuando los pruebo, me voy a la locura ¿Tú entiendes? Yo swear Me voy a la locura 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 Comizorri con mozorio Tomata, tamati, tomat, kachua I like a tomato They make me crazy Like a tomato Hey, make me crazy Don't make, don't make, don't, don't make, don't Don't make, don't, don't make, don't make, don't make, don't ¿Slí, cómo fue? ¿Or alas? ¿Alas ha acá compadre, ¿verdad? ¿Sus econóstenes? ¿Cuándo estamos a la salvación? Más, ¿cuándo, cómo puedo! Gracias.